Se fue el 2022, un año lleno de avances para el desarrollo del metaverso y tecnologías afines como la realidad extendida y la inteligencia artificial, pero también se dieron grandes caídas como fue el caso de las criptomonedas. Hemos sido testigos de una adopción de usuarios cada vez mayor. Hemos visto cómo apareció una ráfaga de iniciativas experimentales en mundos virtuales de parte de empresas que buscan ser las pioneras. También se han dado importantes lanzamientos de productos que están revolucionando las experiencias inmersivas. Cada vez vamos acercándonos más a esa convergencia entre la realidad aumentada y la realidad virtual, es decir, la realidad mixta en un solo dispositivo, ligero, pequeño y totalmente independiente. En el 2022 también hemos visto la explosión de la inteligencia artificial para el desarrollo de contenido como imágenes, textos y videos, avances que han permitido acercar esta tecnología a las personas. Pero a pesar de todos los avances, este ha sido el año en el que se han puesto paños fríos a las grandes expectativas del metaverso. Muchos se han dado cuenta que la carrera del metaverso es largo aliento y que no la alcanzaremos a corto plazo. ¿Y qué es lo que se espera para este 2023 en la industria del metaverso y la realidad extendida? Hemos hecho un recuento de las tendencias o predicciones que se avecinan para este 2023. Para ello hemos contactado algunos expertos en la materia. Vamos con la primera predicción. Se dice que el metaverso será interoperable o no será. Sin embargo, lo que se ha desarrollado hasta ahora son distintos mundos virtuales cerrados e impulsados por compañías privadas. La interoperabilidad es uno de los grandes retos que tiene el metaverso y este 2023 podría iniciarse el cambio. Esto es lo que nos dice Edgar Martín Blas, Chief Metaverse Officer de Utopía Voyagers. Yo creo que el más importante es la necesidad de interoperabilidad. Al final, muchos proyectos se están creando en base a ser cerrados realmente. O sea, que tú entras a un metaverso y tienes tu propio avatar, tu login, tu cartera, tus interacciones dentro de ese mundo, pero quedan en ese mundo solo. Y lo que se ha visto al final un poco, que es un poco la tendencia que habría para 2023, es que todo tiene que estar conectado para que ocurra ese metaverso con mayúculas, que al final es un nuevo internet poblado de muchos mini metaversos o mundos virtuales, pero que estarán interconectados. Entonces, se está trabajando ya en una estandarización para que tú, cuando entres a cada uno de ellos, pues tengas como una especie de login único y puedas saber quién es esa persona, qué avatar tiene asociado, qué wallet tiene asociada y luego qué propiedades ha comprado en otro metaverso. Después del gran hype por el metaverso generado por Meta en el 2021, muchos tenían grandes expectativas por las alucinantes gráficas mostradas. Pero cuando empezaron a aparecer diferentes proyectos, muchos se preguntaban, ¿por qué los gráficos son tan terribles en el metaverso? Bueno, este 2023 se verá una tendencia a mejorar la calidad gráfica en los contenidos de los mundos virtuales. Edgar Martín Blas nos dice lo siguiente. Luego, otra tendencia yo creo que va a ser el tema de la calidad gráfica. Hasta ahora hemos visto muchos proyectos de metaverso con unos gráficos bastante decepcionantes, como de gráficas de los años 90 o 2000. Ahora ya poco a poco se va permitiendo ya más calidad, ¿no? Con optimizaciones basadas en WebGL o WebGPU. Lo que permiten es que podamos subir los gráficos y que un móvil o una tablet o un ordenador pueda manejar metaversos muy ricos y bastante más realistas. Necesitamos el amor de un metaverso que sean cada vez más ricos, que tengan más detalles. Eso ya se ha empezado con algunos proyectos en 2022. En 2023 la guerra va a ser una guerra de la calidad. En protometaversos Web van a dar salto ya a proyectos ya de alta calidad. La inteligencia artificial es clave para el desarrollo del metaverso. En el 2022 hemos visto grandes avances, como por ejemplo, Stable Diffusion o Chat GPT. La inteligencia artificial brinda capacidades informáticas excepcionales para la creación de mundos, assets y avatares virtuales. Tecnologías como la realidad aumentada se potenciarán gracias a la inteligencia artificial, por ejemplo, para detectar elementos de manera más precisa en el mundo real. Cynthia Galvez, Creative Technology Manager de Accenture Zone, nos comenta sobre la segmentación semántica, una tecnología que será tendencia este 2023. Otra tendencia en realidad aumentada, un poquito más técnica, que probablemente can impulso, es el uso de la segmentación semántica. Esta es una técnica que permite a las computadoras comprender e interpretar el significado de diferentes objetos y escenas en una imagen o un vídeo. Mediante el uso de la segmentación semántica, los sistemas de realidad aumentada pueden comprender mejor el contexto del entorno del mundo real y mostrar contenido digital más preciso y relevante. Sin duda, con la integración de la inteligencia artificial nos queda un sistema mucho más potente, tanto para grandes desarrollos de aplicaciones específicas como para plataformas sociales como Snapchat. En el rubro del marketing y la publicidad, la realidad aumentada va a continuar su línea de crecimiento. En el 2021 y 2022, muchas marcas han estado experimentando en acciones puntuales con esta tecnología. Sin embargo, en este 2023, se espera que el trabajo sea mucho más estratégico. Juan Manuel Escobar, cofundador de la Asociación Colombiana de Realidades Inmersivas y Emergentes Exarcol, nos indica lo siguiente. Yo creo que una de las primeras tendencias va a ser realidad aumentada para marketing, que por supuesto, aunque se ha venido utilizando, creo que cada vez marcas y empresas que no tienen una presencia digital tan fuerte, están empezando a utilizar realidad aumentada, sobre todo para campañas BTL. Creo que se va a empezar a ver bastante, ya no como algo de nicho, sino algo que realmente tanto las agencias como las empresas van a empezar a pedir cada vez más y se van a empezar a desarrollar proyectos cada vez más elaborados alrededor de realidad aumentada. Podemos empezar a ver proyectos utilizando VPS. Creo que esto que pasó con Gorilas este año, el concierto que hicieron, y el evento que hicieron en Nueva York y en Londres, creo que marca un poco la parada y creo que va a empezar a ver como varias pruebas alrededor del tema. Entonces realidad aumentada, creo que va a seguir como su línea de crecimiento, ya no como un tema aislado de las agencias, sino ya algo que va a estar pensado desde la estrategia del año de las agencias y de las empresas. La web AR genera un impacto significativo en las experiencias e-commerce, pues permite tomar mejores decisiones de compra sin necesidad de descargar ninguna aplicación, solo utilizando el navegador. Este 2023, cada vez más empresas empezarán a utilizarla. Cintia Galvez nos comenta lo siguiente. Una tendencia que probablemente seguirá creciendo es el uso de la realidad aumentada basada en la web, la denominada web AR. Esta tecnología permite a los usuarios disfrutar de las experiencias a través de un navegador web en lugar de una aplicación. Esto facilita acceder a ellas y abre la posibilidad de que la realidad aumentada se integre en una gama más amplia de plataformas y aplicaciones. Como hecho relevante, ya vimos la compra realizada por Neantique de la plataforma 8th World, lo cual es un indicativo muy interesante de la potencia de la web AR. Según informes de cierre de 2022, las ventas de dispositivos de realidad virtual en los Estados Unidos han caído un 2%. Para Oscar Cartagena, presidente de la Asociación Chilena de Experiencias Inmersivas, este año 2023 se presentará un estancamiento en las ventas de dispositivos de realidad virtual. Escuchémoslo. En términos generales, creo que la tendencia de la realidad virtual va a entrar en una meseta donde va a seguir creciendo el interés, pero no va a crecer de gran manera la venta de unidades, a pesar de que estamos a puertas de ver nuevos dispositivos por parte de Meta, quizás de Apple. Pero sí creo que estos van a ir acompañados de un incremento de precios que no va a ser beneficioso para esa parte de la industria, pero que a su vez va a crear la oportunidad para que la realidad aumentada vuelva a tomar el liderazgo y empecemos a ver más y más desarrollos con estas tecnologías, tanto a nivel utilitario como a nivel de entretenimiento. Dicho esto, cuando la realidad virtual regrese de esta meseta, va a llegar con un nuevo set de herramientas, porque va a volver como un dispositivo de realidad mixta que va a tener lo mejor de ambos mundos y nos va a permitir nuevas maneras de considerar el contenido, de interactuar con los datos y de visualizar estos mismos. Son varias las industrias que están sacando provecho de las realidades extendidas. La educación es una de ellas. Pero esto recién está comenzando y aún queda mucho espacio para que cada vez más usuarios empiecen a adoptar esta tecnología y aprovechen sus beneficios. Jennifer Samaniego, subdirectora de la Red de Aprendizaje Inmersivo de Ecuador, nos comenta sobre las tendencias de realidad extendida para la educación. En el 2023, las tendencias del uso de realidad extendida en áreas como educación, marketing, industria y turismo irán en crecimiento, tomando en cuenta que grandes empresas a nivel mundial están apoyando a las mismas. Encontramos muchas ventajas que brindan en la educación híbrida, online o presencial. El contar con entornos disponibles 24-7 que reduzcan riesgos y además costo de infraestructura física. Una de las tendencias será desarrollar entornos con tecnología UFGL debido a su principal característica de despliegue en un navegador web, pero adicional que vaya acompañado de storytelling, brindando al estudiante experiencias vivenciales, permitiendo al usuario que reciba y asimile mejor los contenidos. ¿Te imaginas ponerte tus visores de realidad virtual y empezar a correr en un espacio lleno de paredes de esponja? ¿Pero en realidad virtual tú lo ves como si fuera un castillo embrujado? De esto se tratan las experiencias VR location-based y estas serían una tendencia para este 2023. Al respecto, Juan Manuel Escobar nos indica lo siguiente. Creo que las experiencias location-based para realidad virtual se van a ver cada vez más. Todo este tipo de experiencias creo que van a ser cada vez más visibles y creo que las marcas también que puedan soportar una infraestructura, digamos, de montarse una experiencia de realidad virtual location-based, van a irse por ese camino. Ya no como algo solitario, digamos, desde cada una de las casas que uno tenga un headset y se lo ponga y se conecte, sino que ya viéndoles una parte más social, de ir a compartir con la familia, con los amigos, ir a un espacio que tenga como todas las condiciones para tener una experiencia de realidad virtual realmente llamativo. Creo que también lo vamos a ver cada vez más. Más allá de su poder como herramienta de marketing, el metaverso promete proporcionar herramientas para generar negocios eficientes e inteligentes. Una de estas herramientas son los gemelos digitales. Estos permiten generar simulaciones virtuales de espacios, procesos u operaciones del mundo real. De esta forma es posible probar y crear prototipos en entornos virtuales seguros antes de desplegarlo en la realidad física. Al respecto, Jennifer Samaniego nos indica. Una de las tendencias son los gemelos digitales, ya que permiten recrear un modelo o proceso real de forma virtual y mediante análisis de datos poder predecir su comportamiento, permitiendo que se puedan probar diversos escenarios o circunstancias sin correr riesgos. El uso de tecnología inmersiva irá revolucionando las formas en que se diseñan y fabrican los nuevos productos utilizando realidad voltada o virtual, siendo la base para el despliegue de la web 3.0. Si bien aún hay mucho camino que recorrer para que Latinoamérica se involucre en el concepto de las tecnologías del metaverso, este 2023 se podría dar un gran avance en la región. Oscar Cartagena nos comenta lo siguiente. Creo que en Latinoamérica, a pesar de los problemas que tenemos todos los países que pertenecemos a esta región, vamos a ver un crecimiento importante en nuestras tecnologías porque los estados están dando cuenta de los beneficios que estas conllevan, sobre todo en las áreas de educación, de medicina, en los países del sur donde domina la minería, también vamos a ver muchos avances en esto y sobre todo avances de adopción. Y creo que en el área educacional y formativa es crucial que los estados sigan haciendo esfuerzos en esta dirección porque en las tecnologías inmersivas está una serie de oportunidades tangibles para la generación de nuevos tecnocreativos y de futuros profesionales que tendrán una manera distinta de pensar. Por ende, podrán traer soluciones nuevas a los problemas que tenemos hoy y los problemas que presentaremos en el futuro. Definitivamente, este 2023 promete grandes avances para la industria del metaverso y sus tecnologías asociadas. Es emocionante ser testigos de esta evolución y ser parte del nacimiento y crecimiento de esta nueva revolución del internet. Coméntanos qué tendencia o predicción es la que más te gustó y cuál otra sumarías a esta lista. Déjala en los comentarios. Estaremos compartiendo más tendencias en nuestras redes sociales. No dejes de seguirnos. Nos vemos en el siguiente video y nos vemos en el metaverso. Bye.